Música Es un calçal de destino Porque ayer me pasó a mí Y te hace en el camino Y me enamoré de ti A todo hogar, ese amor a todo hogar El que yo te doy a ti El que tú me vas a dar A todo hogar, ese amor a todo hogar El que yo te doy a ti El que tú me vas a dar Música